¡Eeeeh! 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 Suscríbete, que no te cuesta nada, y dale me gusta, que es gratis. Antes de empezar, no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba, que no te va a costar nada, es totalmente gratis, para que este vídeo llegue a más culés, como tú. ¡Muy buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? Bueno, buenas por decir algo, voy a empezar este vídeo con una noticia muy grave, que por cierto, ningún diario cavernario, a estas horas que estoy grabando este vídeo, que ya es mediodía aquí de España, ha querido sacar. La Fiscalía Sueca admite una investigación por violación, que relacionan con Kylian Mbappé. ¡Ojito con esta noticia de última hora, que tiene toda la pinta de que va a ser un escándalo mundial! Y mientras tanto, la caverna ataca de manera vergonzosa y muy grave a la Min Jamal, acusándolo falsamente y sin pruebas de fingir su lesión. Vamos con el ataque vergonzoso de ayer del chiringuito cavernario a nuestro crack, la Min Jamal. Vamos a por ello. ¿Cómo es la estrategia? ¿Compartes médicos? Marçal, no me cuentes, no me cuentes, no me cuentes, compartes médicos. O sea, vamos a ver, igual que no van los del Barça, y hoy el seleccionador, a lo mejor no ha defendido suficientemente a la Min, porque le vio que se fue cojeando y llegó a Barcelona y no cojeaba. Y a lo mejor ha hablado con el Barça y que volviera, ¿no? ¿No crees que se me pente? Sí, pues no te digo, pues a lo mejor ha hablado con el Barça, pues sinceramente, a mí esas dos imágenes me chirrían. ¿Pero cómo? O sea, ¿pones en duda, pones en duda? Claro que lo pongan duda. El compromiso de la Min Jamal. Me chirrían, me chirrían, que salga del sábado, que salga del sábado, que salga del sábado, cojeando y que llegue a Barcelona y no lo esté. ¿Así que quieres que vaya con boletas? No, claro, claro. A lo mejor el seleccionador hoy ha dicho eso. Hay una sobrecarga. ¿Por qué? Poner en duda el compromiso del jugador me parece ya lamentable. Pues yo te pido que tampoco pongas en duda el compromiso de ninguno de los jugadores del Real Madrid que no han ido con sus selecciones. Mbappé, Mbappé. Porque si no han ido con sus selecciones es porque no han podido. Pero por favor. No porque no hayan querido. Pero por favor, que le han dado cinco días de vacaciones y han visto a Mbappé en suerte. Pero ¿qué problema hay? ¿Cómo que qué problema hay? Si Ancelotti les da cinco días de vacaciones, se pueden ir donde quieran. Hoy Mbappé estaba entrenándose en la ciudad deportiva. Me mataría más. Ya está. Y creo que Ancelotti a principio de temporada dijo claramente que iba a repartir vacaciones para sus jugadores y se ha considerado ahí. Pero ningún jugador del Real Madrid ni ningún otro tipo se esconde. Para no pongáis a ver el Barcelona como si fueran el ejemplo de todo. Porque no son el ejemplo. Para eso hay jugadores de fútbol como el resto. Mbappé para jugar con el Madrid no estaba lesionado. Para ir con Francia así. ¿Cómo jugó? ¿Cómo jugó? ¿Cómo jugó Mbappé? Por favor. ¿Cómo jugó Mbappé? ¿Cómo jugó Mbappé? ¿Cómo jugó Mbappé? ¿Viste Mbappé? ¿Viste Mbappé? ¿Viste Mbappé? ¿Me puede decir a mí mirándome a la cara? El partido previo jugó los 95. ¿Puedo decir que Mbappé estaba al 100%? ¿Y cómo estaba Mbappé? Cuando jugó con el Madrid. ¿Y cómo estaba Mbappé? Pero con el Madrid sigue fuerte y la solución no. No, vamos a ver. Deschamps habla con él. Luego, el Madrid decide que juegue y Mbappé juega estando mal. Y por tanto, se demuestra que la decisión de no estar con Francia es adecuada. Y no está bien y ya está. Habla con Deschamps diciéndole que tiene problemas físicos pero también los problemas físicos no le pide jugar con el Madrid. No lo voy a probar yo. Soy yo que le pago a Mbappé. Ahora no lo voy a poder probar. Y voy a estar yo pensando en la selección. Ah, como no la he comido a Deschamps, ahora no le pongo yo. A mi jugador, a Mbappé, no le pongo yo porque no le llevo Francia. Yo no le pongo a Mbappé y Deschamps lo hicimos ya la semana pasada porque hay un tema de Mbappé. No, y yo. Lo de Elamin Jamal que se ha ido a su casa. Hombre. Ha vuelto a Barcelona porque le dijo al seleccionador que no estaba 100%. No estaba 100%. Y alguien puede pensar se ha borrado. No, no, no. Y que no lo defiende en rueda de prensa que es que se ríe de Elamin. Le está diciendo a un chico de 17 años. Le ha salvado. Jordi, Jordi. ¿Cómo se va a reír de Elamin? Si es el mejor jugador que tiene la selección española como el seleccionador nacional. Pues cuídalo. Pues cuídalo. Si es el mejor, cuídalo. Si la ha mandado para casa. Pero ya la ha cuidado. ¿Qué más quiere? Cuidarlo. Cualquier caso. Lo que pasa es que se ha asustado. Vamos a decirlo suavemente. Se ha asustado. Te voy a asustado. Porque Elamin, fuera Luis de la Fuente, Luis de la Fuente se va a asustar. Por lo que vistes tú. Sí, sí, sí. Cállame, por favor. Igual se asusta que un día aplaude y al día siguiente no aplaude. A Rubiárez lo aplaude y al día siguiente no lo aplaude. Claro que se asusta. Claro que se asusta. Y claro, me encanta quedar bien. Me encanta quedar bien. Defender a la selección española. Y a sus jugadores. Eso es lo que tiene. Y a sus jugadores. No. Que te dan títulos. Que te dan el dinero que cobras. Porque nos estropea nuestro jugador. Es un jugador español como cualquier otro. Tú lo has dicho. Yo lo he dicho. Pues cuídalo. No, porque cuídalo. Si yo lo que haría sería que no lo que haría para jugar. Te repito. ¿Por qué? Porque gracias a él ganas títulos. Hombre, qué va. Gracias a todos. A ver si ahora... Y al mejor, ¿no? El Barça que ganaba solo gracias a Messi. Y aquí que has dicho tú que es el mejor. Digo yo que gracias a todos claro que digo que la Europa no fue el mejor. Digo yo que gracias al mejor y al equipo tú ganas títulos, ¿no? Y vas a picar a la puerta y decir oye, que el contrato que me habías prometido que no me lo estáis pagando. Pero lo dice esto de clubes y que el dosificar él con un partido al mes pues recabe de Dios. Opinamos diferente. Estamos en la competición oficial y tiene que poner los mejores para ganar. Yo creo que queremos que España gane, ¿no? Todos. Y luego en el detalle. Eso no es discutible. Otra cosa que efectivamente yo he hecho de menos el... También le dan patadas a otro. Sí, yo ahí le veo poco cariñoso. No. Poco cariñoso. Pero realista, Josep, realista. Al final él no puede hacer nada. O sea, al final es lo que dice. Los árbitros son los que se tienen que cargar. ¿Qué diga eso? Los árbitros deberían protegerle más. A él le joder es como él. Y no dice eso. Lo ha dicho. Lo ha dicho. No, no. He hecho cosa a los árbitros. Sí. No, no, no. No, 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 no. Lo que le tiene oro. Lo que dice es que es oro. No, 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 no. No dice que es oro. Durante todo el partido por lo menos decir oye, que esto no es fútbol. Que los árbitros tienen que proteger el periós. Tiene que llorar. Y es un artista. Tiene que llorar. No. Tiene que llorar. No, denunciar, proteger, defender a su jugador. Es que no se ha puesto ahí a llorar. No, no, dice que quien piense diferente a él que es que no sabemos de fútbol. Sí, el que piense eso no sabe de fútbol. Nosotros somos tontos porque no sabemos de fútbol. Que eso lo sabe él. Que aquí patadas dan a todo el mundo. Que no, hombre, que no, que no. Que no, que no. No tengas un panel. Que no, que lo acaba de decir. No tengas, no tengas. Quien piense diferente a esto es que no juega a fútbol. No tengas, no tengas. Pero defender a un jugador de las patadas lo hacemos siempre. ¿Qué en la mala baba? En la mala baba va a decir le da igual a la Min Jamal. Es que pasa olímpicamente de la Min Jamal. Es que le da igual que le peguen patadas a la Min Jamal. Si hay alguien al que le tiene que preocupar que le den patadas a la Min Jamal es a Luis de la Fuente. Parece mentira. Si tú necesitas a la Min Jamal... ¿Por qué no lo dice, Alfredo? Pero joder, es que no es lo más importante del mundo decir eso. Está enfadado. Está enfadado. Tiene un boqueo de tres pares de narices. Está enfadado y está enfadado con la Min Jamal. Hombre, claro. Porque además hay una de las respuestas que dice hay otros compañeros que están igual de molestos pero están aquí. Correcto. Ahí le tira un poquito el puño. O sea, ahí le está tirando un poquito el tema. Este es verdad. Y después hay que ponerse... Yo me pongo también en el periodo de la Min Jamal y lógicamente también del club, del Barcelona que es su club. Sevilla, Bayern Búnich, Real Madrid... Y español. Y viene un jugador que si no tuviera sobrecarga y estuviera bien, perfecto, tiene que jugar. Pero si ha salido de un partido sobrecarga que a los dos días, tres días, tiene que jugar a los cuatro partidos y que sabe lo que tiene, vamos a ponernos también en el pelleo un poquito del jugador que el jugador lo que quiere es jugar partido y no lesionarse para pegarse un mes o dos meses. Alguien del Barça le ha dicho para. Seguro. Seguro. Eso es seguro. Seguro. Se ha borrado. Cuando dice... Seguro. Hemos hablado y dije... Hemos hablado y dije... Sinceridad. Eso va con segundas. Es pensar en lo mejor para él y para su equipo. La que ha dicho Capi, que parece que pasa desaparecido, pero es verdad. Dice... Después del partido, varios jugadores que tenía más o menos lo mismo, yo les pregunté, el resto se quedó y la min dijo que no. No, lo mismo no. No, lo mismo no. Una sobrecarga, yo no te digo que... Ha dicho el seleccionador. Si un jugador me viene refiriendo molestias, no he puesto. Una sobrecarga, una sobrecarga, el partido fue el sábado. Eso lo dice, pero también dice el otro. Descansas el sábado después del partido, descansas el domingo, descansas el lunes y el martes, vemos si juegas, si no juegas, pues nada. No te vayas a la primera de cambio a Barcelona. El seleccionador ha dicho... He tenido el mismo trato con la min que con todos los jugadores. Cuando me vienen con una molestia... Pero Luis de la Fuente quedan como riesgo. Está insinuando a otros jugadores que con el estiaron y se han quedado. Es que ese es el problema. Es que ese es el problema. El que encima... No, problema no. No, no. La Fuente, por un lado, en palabras no ha protegido la milla mal. En gestos, sí. Eso. Porque ha dejado que se marche y otros no. No, no, no. En palabras no, Luis dice otros como él se han quedado. No, 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 no. Está insinuando algo muy grave. No, no. Insinúa que le ha preferido marcharse. No, no. Insinúa que se ha borrado. ¿Quién ha dicho Luis de la Fuente? ¿Quién ha dicho Luis de la Fuente? Luis de la Fuente? ¿Quién ha dicho Luis de la Fuente? Mira lo primero que han dicho. Ha habido lo primero que han dicho. Es que no es eso. Es que no es eso. Es que no es nada. ¿Quién se ha borrado? No, no, no. ¿Quién tiene molestias? No, no, no. No, no. Estoy alucinando. Estoy flipando. Noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante y cercana al club acaba de asegurar que el Barça y la Minyamal están estudiando en estos momentos emprender acciones legales en contra de estas graves acusaciones. El club considera muy grave estas acusaciones del cheringuito de la caverna en contra de la Minyamal y encima sin pruebas. Pero ojito esto no es todo el club también está estudiando presentar una demanda en contra de Luis de la Fuente por insinuar claramente ayer en la rueda de prensa que la Minyamal fingió su lesión. Estaremos atentos a los acontecimientos esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias Forza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos